¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo platico con mi Salvador ¡Así es Jesús! Me contesta con toda verdad ¡Así es Dios! Hoy poder en Jesús mi Señor Cuando ramos y olos con él Tu presencia yo siento en ti Nueva esperanza será con poder Tú me llenas de tu amor, encuentro a ver contigo Dios Y mi alma me siente feliz Gracias Señor Te bendecimos Dios Te adoramos Dios Te bendecimos su nombre A la luz Te bendecimos Cada vez que yo vengo al altar Así es, así es, así es Yo practico con mi salvador Adoración mía Adoración mía Adoración mía Adoración mía Tu presencia yo siento en ti Adoración mía 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 Gracias por ver el video.